Gracias, Nico. Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Bueno, efectivamente nosotros venimos del Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial. Nosotros estamos ubicados en el Arco Sur, atrás del C4. Ahí están varios institutos y facultades de la Universidad de Veracruzano. Nosotros estamos hasta el fondo, junto con la Facultad de Física, Matemáticas y está el Instituto. En el Instituto se ofertan dos posgrados, la maestría y el doctorado en Inteligencia Artificial. Ambos están dentro del padrón de CONACYT, o sea, que tienen los estudiantes que estudian estos posgrados. Tienen la opción de solicitar beca de CONACYT. Básicamente son tres cuerpos académicos los que tenemos, son tres líneas de investigación las que se cultivan. Dentro de nuestro instituto, una es Aprendizaje Computacional, Robótica Móvil y Minería de Datos en Ciencia de Datos, algo en Ciencia de Datos, Horacio y compañía. El siguiente. Bueno, el día de hoy, bueno, que venimos a platicarles un poquito sobre una de las líneas que trabajamos, que es la parte de Robótica. Yo tengo una materia lectiva, bueno, ¿cómo se llama de…? ¿Cómo se llaman esas materias de…? Sí, pero se llama la CEFEL, que se llama Robótica Lúdica, y por lo tanto tenemos dentro del instituto unos kits de Lego que son con los que vamos a trabajar el día de hoy. Pero antes de eso, vamos a platicar un poquito sobre lo que es la robótica. Gracias, gracias, maestra Erani. Bien, este, pues buenos días a todos. Muchas gracias por asistir a este evento con la maestra Erani y un servidor. El objetivo es dar a conocer, pues desde los niños, lo que es la robótica, ¿sí? El objetivo es, pues motivarlos a que en un futuro, pues ellos se animen a desarrollar y trabajar con este tipo de plataformas, o desarrollar algún mecanismo robótico, como el que está ahí en la esquinita, que es una cabeza, que tiene ojos, que tiene movimiento y demás. Y, pues incluso el siguiente paso es todavía dotarle de inteligencia artificial. Entonces, lo primero es que tenemos que tener claro, pues, a qué le llamamos la robótica. ¿Qué es la robótica? Bien, pues la robótica se encarga de diseñar, construir y operar precisamente este tipo de robots, ¿sí? Y el objetivo detrás de esto, pues es que pueda desarrollar tareas de manera autónoma, ¿sí? Por sí solo. Siguiente, por favor. Y, pues la verdad, desde niños, todos hemos visto robots. Yo creo que los niños que están aquí presentes me podrían decir, pues en cantidad de robots que han visto, ¿no? En caricaturas, en películas, en series. Y hay exclusivos, unos ejemplos de ellos, ¿no? Bender, los de Star Wars, los de Transformers también. O sea, todos hemos visto robots desde niños, ¿sí? Y a todos nos llama la atención. Pero, pues hay mucho detrás de todo esto. Estos que están aquí, pues son de caricatura, ¿sí? Y, pues ya incluso actúan como humanos, ¿no? Pero, pues todavía nos falta mucho para llegar a eso. Y, pues, de películas, bueno, pues la de Joe Robot, por ejemplo, por mencionar algunas que hay bastantes. Pues ya incluso estos robots, pues ya se comportan como personas. Ya tienen razonamiento, pensamientos y demás. Algo que todavía está muy, muy complejo. Tan solo la parte mecánica, por ejemplo, en un Wall-E. ¿Quién no ha visto el Wall-E? Pues también, este, es complicado, o sea, desarrollar todo esto. Que se mueva, que le dure la batería. Por ejemplo, ahorita tengo una batería, pero, pues durará un par de horas. Pues el robot tiene que saber cómo cargar su batería, ¿no? Pero, bueno, aquí es mostrarles todos los tipos de robots. Algunos, porque no todos están aquí, perdón. Pero es darles a conocer estos robots. Siguiente, por favor. ¿Qué es lo que esperamos nosotros de un robot en un futuro? Pues de que puedan desarrollar diversas funciones y que puedan apoyarnos en la casa, ¿sí? Incluso, este, aquí mostramos en esta diapositiva diversos tipos de robots, ¿sí? Este, con el objetivo de que puedan interactuar en una casa, en el trabajo, o incluso, este, como hemos visto luego en las noticias, en el espacio, ¿no? Algo más, más complejo. Siguiente, por favor. Pero, inicialmente, o mucho de lo que hemos visto de robots, están en la industria, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos unos brazos robóticos para una línea de ensamblaje, automotriz, soldadura, pintura y demás. Esto no tiene inteligencia artificial, son robots, ¿sí? Son mecanismos que están perfectamente bien controlados y desarrollan una tarea, pues en este caso, este, ensamblar un vehículo, ¿sí? Siguiente. Pero hay robots un poco más amigables, ¿sí? Y que no necesariamente van a estar en la industria. Tenemos robots educativos, ¿sí? Para los niños, este, donde aprenden a interactuar, a saber cómo programarlo, este, cómo se va a mover, cómo darle instrucciones, ¿sí? Y de lo que hemos visto actualmente, pues son también estos robots limpiadores, ¿no? En que limpian el piso, lo barren, pero la idea es desarrollar un mecanismo como este, ¿sí? Que ya tenga una cámara, que tenga ojos, porque siempre nos gusta interactuar con algo que tenga una forma similar a lo humano, ¿sí? Y en este caso, pues, desarrollar alguna tarea que, o sea, luego pudiera ser un poquito tediosa, ¿no? Como limpiar el piso. Entonces, pues si ya tengo un robot que lo pueda hacer, pues que lo haga, ¿no? Así de fácil. Siguiente, por favor. Pero también algo que nos interesa en la parte de la robótica, este, pues es de que el robot también asista a personas en varios lugares, este, aquí en México todavía no lo tenemos tan desarrollado, pero en otros países sí ya tienen robots, y ahora con todo eso de la pandemia se disparó más todavía, precisamente para evitar el contacto con las personas. Pues había robots que estaban en los pasillos, desinfectaban, revisaban la temperatura, checaban signos y demás, ¿no? Y eran los que entregaban los medicamentos o algún tipo de, este, asistencia a los enfermos, y el enfermo interactuaba con una pantallita, ¿no? A lo mejor ahí hacía solicitud, que quería un vaso con agua, algún alimento, etcétera, ¿sí? Y, poco a poco, esto ha ido evolucionando muchísimo, y, este, pero nosotros partimos de prototipos, partimos de talleres o de actividades como estas, donde sabemos que a los niños les va a interesar, porque van a jugar, van a interesarse en qué es lo que hay detrás de todo esto, ¿no? Cómo es que se mueve, cómo es que tiene, por ejemplo, ese, unos ojitos que están ahí parpadeando, etcétera, ¿no? Pero vamos, este, poco a poco, ¿no? Siguiente, por favor. Y, este, también para la parte de robótica, siendo, extrapolando esto un poquito más, pues ya hemos visto que incluso, bueno, esto es de ciencia ficción, pero sí ha habido, este, casos en los que se han mandado robots al espacio, yo creo que a lo mejor, este, algunos de ustedes los han visto, este, para exploración y demás. ¿Por qué? Porque son lugares donde los humanos no pueden estar, ¿sí? No hay condiciones para que un humano pueda estar en un espacio de manera segura, y es cuando en ese momento se mandan este tipo de prototipos de robots y ellos hacen la exploración, ¿sí? Siguiente. Y, para esto, este, pues es importante saber cómo funcionan estos robots, ¿sí? De entrada, pues van a tener una serie de sensores, que para el caso de nosotros son como los sentidos, ¿no? ¿Alguien me puede decir, algunos de los niños que están aquí, cuáles son los sentidos que tenemos nosotros? ¿Quién? A ver. El olfato. Ajá, ¿cuál otro? Oído. El gusto, el oído. La vista. La vista. Tacto. Tacto. La vista. Olfato. Olfato, ¿sí? Entonces, todos esos son sentidos que a nosotros nos permiten captar la información del ambiente. Creo que, ¿sí mencionaron todos? Era, ¿sí, verdad? Los cinco, ¿sí? Ah, ok. Este, nos permiten a nosotros, pues obviamente detectar olores, ¿sí? Escuchar algún sonido, alguna alarma, o ver algún objeto de interés. Entonces, nosotros tratamos de darle eso a los robots, ¿sí? Ya a través de una cámara, a través de algún sensor, etcétera, ¿sí? Y a partir de esto, pues va a tener algún mecanismo que le permita actuar y desarrollar o realizar esa acción. Por ejemplo, ahí tiene unos motores. Muy probablemente, más adelante, detecta un rostro y ya se le quede viendo, ¿no? Interactúe con él, por ejemplo. Ahorita nada más está explorando, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Siguiente. Bueno, lo que decíamos hace un momento, los tipos de sensores, ¿no? Y básicamente, estos sensores los tratamos de imitar basándonos en los sentidos que nosotros tenemos, ¿sí? Siguiente. Aquí, bueno, aquí en esta parte es cuando explica la maestra Landy, toda esta parte de cómo se programa el robot. Adelante. Sí, gracias. Bueno, continuando con lo que comentaba el doctor Sergio, bueno, efectivamente, digo, nosotros tenemos nuestros sentidos, pero bueno, sabemos que son un reflejo de impulsos que el cerebro le manda para que puedan reaccionar de cierta forma o que podamos nosotros, los seres humanos, reaccionar ante algo que estamos detectando en el ambiente. Entonces, los robots actúan de manera semejante. Los sensores permiten esa captación del medio ambiente, de los escenarios que se presentan en el medio ambiente y a través de cerebro, el cerebro del robot que es, bueno, que se representan a través de computadoras, tarjetas. En el caso de, yo les platicaba al inicio, que en este caso vamos a utilizar los legos, el ego que es este, le llaman Briggs, que es el cerebro, ahí es donde se hace todo el procesamiento de las señales que recibe a través de los sensores. Siguiente. Y bueno, los actuadores es la forma como nosotros reaccionamos, por ejemplo, a través de ese procesamiento que hacemos en nuestro cerebro, lo que hacemos como consecuencia A. Y esto se traduce en los robots a través de motores y que nos permiten hacer ciertas acciones, ya sea mover un brazo, caminar, alguna otra reacción. ¿La siguiente, por favor? Bueno, y bueno, como bien decía el doctor Sergio, ¿cómo los programamos? Bueno, pues para programarse, pues lo utilizamos a través de algoritmos. Todos nosotros, todos desde chiquitos, pues nos reaccionamos o nos comportamos mediante ciertos patrones. Cuando queremos hacer algo, por ejemplo, una receta, siempre seguimos pasos, ¿no? Buscamos las formas y seguimos pasos. Y siempre las enumeramos y normalmente son pasos secuenciales, ¿no? No podemos, por ejemplo, no sé, preparar un huevo sin primero romperlo y ponerlo en algún, ¿cómo se llama? Póbulo en algún recipiente, sino pues siempre hay una serie de pasos. Y bueno, un algoritmo se define como un conjunto de pasos ordenados secuenciales que deben seguirse para poder resolver un problema específico o para poder tomar una decisión. Entonces, pues lo mismo sucede con los robots. Para que los robots puedan hacer las actividades o puedan cumplir con los objetivos que queremos, pues tenemos que hacerlo a través de algoritmos. Y estos algoritmos, que normalmente son simples instrucciones que se escriben en el lenguaje humano, debemos de pasarlo a un programa o a un lenguaje de programación para que se los podamos nosotros, pues, dar a nuestro robot y él pueda hacer esas tareas. Entonces, básicamente se utilizan algoritmos y programas. Y los programas es el conjunto de algoritmos ordenados y codificados en un lenguaje específico para que pueda ser ejecutado e interpretado por una computadora. Entonces, las principales características que estos programas deben tener es que sean precisos, que sean definidos, finitos y ordenados. ¿Siguiente? Bueno, ya el doctor Sergio nos platicaba mucho de eso. Pues, ¿para qué los hacemos? Básicamente es para poder mejorar nuestra vida y a que podamos hacer o que ellos puedan hacer cosas que normalmente para los humanos son peligrosas o complicadas. Bueno, hay muchas maneras de aprender. Hay libros, videos, juegos educativos, talleres, cursos. Actualmente, la mayor parte de las herramientas o los talleres, pues, van mucho enfocados a los niños. Como decía el doctor Sergio al principio, pues, le estamos apostando a que esta creatividad y este impulso que traen ahora los niños nos sirva, pues, para que ellos puedan, pues, conocer y desarrollar desde muy pequeños esta habilidad y, pues, podamos dentro de poco competir con grandes países en ese aspecto. La siguiente, por favor. Ok. Bueno, vamos a conocer. Aquí les voy a enseñar básicamente en qué consiste el kit que va, en la parte de atrás ya tenemos varios kits que los chicos van a trabajar con ellos. Les decía justo que es un Lego My Store, se llama EV3. Luego, bueno, todos lo han escuchado, es una empresa de juguetes básicamente, pero también tiene una parte de educación. Entonces, en la parte de ellos tienen un kit educacional, se llama, que es el EV3. Y el objetivo este, bueno, es que a través de, jugando, los niños puedan aprender las nociones básicas, tanto de robótica como de programación. Entonces, como bien les decía, este es el cerebro de nuestro robot, que es un brick, que así le llama ese ladrillo, que le llama Lego, Lego, y tiene sensores, o sea, los sentidos del robot, y actuadores, ¿sí? Que son los motores del robot. Y entonces, bueno, aquí ya les ponía la carita del cerebro, es el cerebro. Dentro de los sensores, Lego tiene cuatro tipos de sensores, que es el de tacto, el de luz, ultrasonico, y uno que se llama giroscopio. Y de, bueno, motores solamente maneja dos, que es un mediano, y dos motores grandes, que son los que más se utilizan para mover todas las cuestiones de, este, orugas, llantas, etcétera. Y normalmente los motores mediano los utiliza para pinzas o para brazos. La siguiente, por favor. Bueno, rápidamente, un sensor de tacto es un dispositivo que lo único que hace, bueno, es una resistencia eléctrica, que lo único que es muy sencillo, únicamente es abrir y cerrar un circuito cuando le sirve al, al robot para que cuando te encuentra un obstáculo, una pared, un objeto, se presione, es un botoncito que simplemente se presiona, y con eso le manda la instrucción de que hay algo enfrente. Entonces, este sirve mucho para evitar obstáculos o para no chocar con paredes o objetos. Bueno, les ponía porque es la energía aquí de una resistencia, que es como se abre y se cierra el circuito, es con lo que manda la instrucción. El sensor de color, bueno, es un dispositivo que emite luz, y lo hace a través de un transmisor, y lo único que hace es que a través de la recepción del impulso que manda eléctrico, puede determinar si está en un espacio, ahí cuando tiene dos modos, perdón, uno que es nada más para que le diga la intensidad de luz que existe en cierto espacio, pero también permite detectar los, son siete colores básicos. Entonces, si lo ponemos en la función de iluminación, simplemente te va a detectar cuánta cantidad de luz está de cero a cien, y pues más cercano a cero es que el espacio está muy oscuro, más cercano a cien es que el lugar está muy iluminado. Y en el sensor de color, puede distinguir negro, azul, verde, amarillo, rojo, y blanco y ausencia de color, y eso es a través de numeritos que se explican en el Brix, en el bloque, que más al ratito les van, vamos a mostrarle a los chicos cómo se hace. La siguiente. Bueno, y el sensor ultrasonico, que este es el que hace la analogía a la forma en la que lo hacen los murciélagos, se está inspirado básicamente en cómo trabajan los murciélagos, y es un sensor que mide la distancia de un objeto que se encuentra él, pero esto es a través de ondas ultrasonicas, ya no es como el de tacto, que tiene que hacer contacto directo, para que se cierre o se active el sensor. Bueno, aquí simplemente que a través de ondas ultrasonicas puede detectar si ya tiene algo muy cerca para poder evitarlo. Entonces, la siguiente, aquí ya es todo, ¿verdad? Bueno, entonces, bueno, aquí nuestro, un estudiante nos va a mostrar, él estuvo trabajando con un prototipo de Lego, son poquitos niños, así que si gustan bajar para que aquí los puros niños les enseñe, ¿Eri? ¿Cómo funciona? ¿Sale? ¿Dejó? Sí, ahí acá. Casi 1.400. Fíjate. Fíjate. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.